Bueno, hoy vamos a hacer la inauguración de la muestra del Observatorio de Inclusión Financiera que ya ha estado en las otras sedes del Cure, ahora viene a Maldonado, pero estuvo primero en 33 y en la sede de Rocha hasta el día de hoy. Y bueno, vamos a hacer la inauguración y vamos a aprovechar para dar una charla sobre el tema de la Ley de Inclusión Financiera que nos va a brindar el Observatorio, lo que es una temática que está en el tapete, en todos los medios y en todos los días. Evidentemente la charla, al hacerla en el Cure, la difusión más grande son los estudiantes, pero se han arrimado, por ejemplo, el Colegio de Abogados, que a nosotros nos interesa muchísimo, el Colegio de Contadores ni que hablar porque tiene una afinidad propia, pero en general el empresario, las cámaras. La muestra va a estar 15 días acá en el Cure, en el hall del Cure, o sea que está abierta, ni que hablar los centros educativos, que también puede ser muy interesante. Cualquier persona que quiera, que sienta necesidad de, por lo menos entender un poquito más de qué va la famosa Ley de Inclusión Financiera. Bueno, estamos abiertos más allá de que evidentemente después por otros caminos o por otros carriles con el Cure se pueden llegar a generar otras instancias de divulgación de información o de aportes que podemos hacer desde la universidad como siempre a la sociedad en general. ¡Gracias!